Cada cosa que te digas sobre estos micrófonos te va a impresionar más y más, ya sea que seas un creador de contenido o un aficionado a grabar videos y quieres un buen audio. Por $1,500 pesos puedes conseguir este pack que consiste en un receptor, dos transmisores con sus dead cat, un estuche de carga y transporte que incluye los cables necesarios para cargar y adaptar tanto a cámaras como a teléfonos Android y IOS. Estos son los Ulanzi AM18, un set de micrófonos inalámbricos con los que vas a poder grabar tanto tú solo, una entrevista, audio combinado, audio separado e incluso puedes usar cada uno de estos micrófonos de forma totalmente independiente como un grabador externo sin tener que conectarlo a nada ya que tiene almacenamiento propio. Hay muchísimas cosas increíbles que quisiera compartirles sobre estos micrófonos así que si están listos para conocerlos, pónganse cómodos y a let's go. Esto es lo que viene en la caja cuando tú los compras, de entrada tenemos el estuche que a su vez es cargador, por aquí nos indica la carga que tiene el propio estuche y aquí vemos la entrada USB-C para cargar el estuche y los micrófonos a la vez, o sea que no tenemos que cargar todo de forma independiente sino que se carga al mismo tiempo, por aquí podemos ver ya los micrófonos, vemos como cuando abrimos el estuche nos muestra el estado de los micrófonos que ya están conectados y que están encendidos y aquí vemos el nivel de carga tanto del receptor que es este de aquí como de los dos micrófonos, cuando tienen la batería baja se muestra que se están cargando, pero al este tener una batería independiente siempre los mantiene al punto máximo. Por aquí tenemos el receptor, vamos a verlo un poquito a detalle, al frente tenemos dos botones que nos van a servir para mutear de forma independiente cada uno de los micrófonos, de este lado tenemos una entrada que esta de aquí es para el cable TRS, para cámaras, este de aquí es para unos audífonos para monitorear el audio, este de aquí es el botón de encendido porque como vimos simplemente al sacarlo de la caja se encendió y si lo queremos apagar utilizamos este botón y ahí se nos apaga la pantalla, entonces para encenderlo presionamos nuevamente ahí se nos enciende, ulansi y ahí está encendido, también es un botón de bloqueo porque esta pantalla aunque no lo crean es touch, miren nomás, entonces al estar grabando si no queremos picar algo simplemente presionamos el botón de un lado y vemos como se bloquea, ahí arriba nos indica que está bloqueado, presionamos una vez más, se desbloquea y podemos manipular la pantalla nuevamente. Aquí en las opciones vamos a ver que tenemos mono, tenemos estéreo y modo safety, pero en este caso lo voy a dejar en modo estéreo. Tenemos el volumen de los audífonos que les mostré por este lado, para monitorear tenemos ahí varios niveles desde el 0, 25, 50, 75 y 100. Como pueden ver los gestos para atrás es deslizar de abajo hacia arriba y para entrar al menú es de arriba hacia abajo. Volumen, la ganancia, desde aquí podemos regular la ganancia de cada uno de los micrófonos, aunque también lo podemos hacer en los propios micrófonos. Como solamente tenemos un micrófono conectado nos aparece una sola opción, ahí lo podemos empezar a bajar. Por ejemplo aquí que estará como en menos 8, lo vamos para atrás, pero no es necesario hacerlo directamente desde el receptor, sino que desde el transmisor también tenemos unos botones más y menos, miren por ahí lo vamos a hacer. Ya nos vamos a 0 y desde aquí mismo lo podemos manipular. Configuración, tenemos ahí el brillo de la pantalla y tenemos el máximo, lenguaje que viene solamente en inglés y en chino, pero se entiende perfectamente. Tenemos la fecha, la cual es importante configurar de forma correcta porque los micrófonos tienen grabación independiente y de esa manera vas a poder localizarlos más rápido. Tenemos el reseteo de fábrica y la información. Entonces vamos nuevamente a la pantalla principal donde nos muestra el volumen de ambos micrófonos que como siguen en su estuche, pues están apagados. Pero por ejemplo si aquí abrimos, vamos a ver que se encienden y ya empiezan a recibir las señales del sonido. Ahí como pueden ver nos dice L y R, si lo ponemos por aquí simplemente se empieza a cargar. Aquí en el fondo están los pines de carga que también vamos a encontrar aquí, simplemente lo ponemos. Y los propios micrófonos también tienen sus pines donde se van a estar cargando siempre que estén en el estuche. Los micrófonos son exactamente iguales, así que vamos a verlos de forma independiente. Tenemos cuatro indicadores LED. El primero es cuando se enciende, que eso puede pasar tanto al sacarlo del estuche como al encenderlo manualmente, que para eso tiene aquí su botón de encendido, así que vamos a presionarlo. Lo apagamos. Ahí está, apagado totalmente. Encendemos nuevamente. Ahí el ícola de la pila enciende cuando lo acabas de prender. Se apaga y ya queda. Ahí está buscando, como el receptor está en su caja, pues no lo encuentra, pero al sacarlo se empiezan a buscar. Y ahí como pueden ver ya está conectado y está recibiendo la señal. El receptor va a detectar si está solamente un micrófono activado o los dos. No hay que conectarlos, no hay que hacerles nada, simplemente lo sacas del estuche y se conectan. Este ícono de micrófono nos va a encender cuando estemos en modo mute, que para eso presionamos el botón de acá unos segundos. Y ahí se nos pondría el micrófono en modo mute. Aquí pues ya no está recibiendo ninguna señal de audio. Entonces le quitamos el modo mute. Deja de parpadear el micrófono y ahí estamos recibiendo el audio nuevamente. Si en vez de mantener presionado el botón lateral de encendido, lo presionamos una vez, nos va a encender el micrófono permanentemente. Y eso quiere decir que está utilizando un mejorador de audio. La verdad es que yo no encontré mucha diferencia, pero esa es su función. Y este botón de este lado con el que muteamos, si lo presionamos una vez, nos va a encender el botón rojo que tiene de este lado. Y eso quiere decir que aquí ya está grabando nuestro audio de forma independiente. O sea, podemos mandarlo directamente al receptor, pero aquí también se está guardando para que tengamos un respaldo. Simplemente presionamos el botón y dejamos de grabar. Por ejemplo, si aquí ponemos el receptor en su estuche, cerramos y esto se queda. Vamos a ver cómo ahí empieza a buscar de repente, ya que está todo apagado. Si queremos nada más cargar con este dispositivo sin llevar receptor, sin llevar estuche, nada más con esto, presionamos este botón. Y de esta manera ya nos está empezando a guardar audio aquí. Tú puedes utilizar esta entrada USB-C para conectarlo directamente a una computadora o a un lector de almacenamiento. Y te va a decir lo que tienes aquí adentro. Por eso es que era importante configurar bien la hora porque el receptor lo manda aquí cuando están conectados. Y de esa manera ya se empieza a guardar de una forma ordenada. Ahí está grabando, paramos y listo. Hay veces que no quieres llamar tanto la atención o estás muy lejos del receptor, por ejemplo, grabando con un dron o cualquier cosa. Y simplemente puedes grabar el audio aparte y luego empatarlos en edición. En el pack también vienen los Dead Cat, que son estos peludos de aquí. Los sacamos de su bolsita. Y aquí arriba donde está el micrófono simplemente lo ponemos. Es muy fácil, giramos y ya ya nos quedaría de esta manera, con un look bastante moderno. Y esto nos sirve cuando estamos afuera para que el aire no nos ensucie el sonido. Dependiendo de qué estés haciendo, lo puedes ocupar o no y se quita muy fácil. También tiene un orificio para un micrófono externo. Es decir que si no quieres tener esto en la solapa a la hora de grabar, puedes poner un micrófono lavalier, un micrófono cableado. Entonces lo conectamos aquí. Tiene que ser TRS. Eso es muy importante, que sea solamente de dos anillos. Lo conectamos. Y entonces ya empezamos a recibir nuestra señal directamente de nuestro micrófono de solapa. Eso nos da una versatilidad increíble para grabar el audio de la forma que queramos. Aparte de los Deathcats, viene con estos rellenos que vamos a poder utilizar en nuestros tripies. Porque cuando ponemos el receptor en alguna zapata, puede que nos quede algo flojo o bailando. Así que ocupamos estos rellenos para ponerlos por aquí. Y de esta forma ya hace un poquito más de presión a la hora de poner nuestro receptor. Viene con su bolsa transportadora para que no vayas a perder nada de nada. Brandeada de Ulanzi. Viene con su manual por si quieres información más detallada. Y tenemos los cables necesarios. Aquí me está faltando solamente el del cargador, que es USB-A a USB-C. Para cuando queremos cargar esta cosa. Pero los que vamos a ocupar para grabar audio son estos tres. Uno es el que viene de C a C para teléfonos Android o iPhone 15 en adelante. Tenemos también el Lightning a TRS para iPhone 14 y para atrás. Y por último tenemos el TRS a TRS para grabar con cámaras. Ya sea digitales o por ejemplo con la GoPro. Vamos a hacer una prueba. Puse por aquí la GoPro. Tenemos aquí el receptor y ahora es momento de sacar los micrófonos. Vamos a utilizar solamente uno. Vemos como ahí encienden de inmediato. Así que ocupamos solamente uno. Y esto como está apagado simplemente hay que encenderlo. Ahí nos dice Ulanzi. Y el adaptador de GoPro tiene una entrada TRS como las cámaras lo tienen. Como la que estoy grabando actualmente. Así que vamos a ocupar este cable. Para eso lo conectamos por aquí. Y también en la cámara. Así que ahí está. Aquí está el micrófono. Ya está conectado. Ahí vemos como empieza a recibir la señal del audio. Pero como lo tengo muy lejos apenas y sube. Entonces lo que hay que hacer es acercarlo. Y aquí podemos ver como ya está siendo mucho más alto. Vamos a encender la GoPro. Y como solamente tenemos un micrófono. Aparece en la pantalla una sola señal. Pero si de su caja sacamos el otro micrófono. Se va a empezar a conectar de forma automática. Y ya el receptor nos empieza a detectar dos señales en lugar de solamente una. Y ahí tenemos el L y el R. Cuando estamos grabando en el modo estéreo. Que es el que configuramos aquí arriba. Vamos a tener una pista de audio con un micrófono y otra de otro. De esta manera podemos entrevistar a una persona. Y tener el audio separado. Por ejemplo vamos a hacer una prueba. Vamos a grabar. Ahí estamos grabando. Emparejamos. Y por aquí voy a empezar a hablar a cada uno de los micrófonos de forma independiente. Y en edición les muestro las ondas. Por ejemplo aquí estamos hablando muy cerquita de un solo micrófono. De hecho ahí en el receptor podemos ver el nivel del audio que es bastante alto. Y en este caso estamos ya grabando al otro micrófono. Alejando el anterior que es el L. Ahora estamos hablando al R y vemos como es mucho más alto. Naturalmente nos va a entregar una sola pista con el audio combinado. Pero nosotros podemos dividirla para tener el audio de una persona. Y tener también el audio de otra persona o de otra cosa que queramos estar grabando. Para eso ocupamos el modo estéreo. Aquí lo podemos cambiar al modo mono. Ahí por ejemplo podemos ver que ya no hay LOR. Simplemente está recibiendo de un solo micrófono. Y aquí estamos hablando al otro micrófono. Pero se está guardando en una sola pista. Y de esa manera no lo podemos dividir. Para utilizar estos micrófonos con un teléfono. Tenemos que ponerlo sobre un soporte. Por ejemplo también esta base de Ulanzi. Que llevo tiempo ocupando para cuando grabo con mi teléfono. Es el ST27. Entonces como es un teléfono Android. Vamos a ocupar el cable que va de C a C. Uno lo conectamos en el teléfono. Y otro a la entrada C del receptor Ulanzi. Y de esa manera ya podemos grabar con nuestros micrófonos inalámbricos al teléfono. Y tener una mejor calidad de audio. Noten como al estar conectado vía USB C a C del teléfono. Se está cargando el receptor. O sea que además de servirnos para estar grabando en este momento. No sirve porque se carga. O sea el receptor siempre va a tener batería. Ya sea que se encuentre en su estuche o que esté conectado a un teléfono. Este cable es el mismo que vamos a utilizar para teléfonos iPhone 15 en adelante. Y si tienes un iPhone 14 o uno anterior. Puedes ocupar el Lightning. Que en este caso iría el Lightning al iPhone. Y este otro a la conexión TRS del receptor. Y para acceder a los archivos que tiene dentro. Utilizamos el mismo cable de USB C a USB C. Y lo conectamos a una computadora por ejemplo. Y aquí nos va a abrir los archivos. Como pueden ver están por fechas. Por eso es que era importante. Acusarla desde el receptor. Entonces ya aquí podemos pasarlo a un programa de edición. Y empatarlo con nuestro video. Este disco de aquí es el del micrófono. Que como pueden ver es de 8 GB. Así que bastante bueno para tener un respaldo. O utilizarlo como grabador externo. Para complementar un buen setup sencillo. Podríamos ocupar también este mini tripié plegable. Que es el JJ02. También disponible en Amazon o AliExpress. Es muy compacto y tiene diferentes usos. Por ejemplo en su forma cerrada. Podemos abrir las zapatas. Y colocamos el teléfono de esta manera. Así podríamos ocuparlo como si fuera una cámara digital. Ya que en la parte superior. Tenemos un botón Bluetooth. Que podemos conectar al teléfono. Para ocuparlo como obturador. Y disparar de una forma más cómoda. Ya sea para fotos o videos. Pero si ya lo queremos ocupar como un selfie stick. Tenemos que desdoblarlo. Y colocar el teléfono. También lo podemos extender. Tiene buena distancia. El botón Bluetooth se puede retirar de su base. Para ponerlo en el mando del selfie stick. Y tomar fotos más cómodamente. Podemos ocuparlo de manera horizontal o vertical. También lo podemos ocupar como un mando a distancia. Si lo ponemos en su forma de tripié. Le desdoblamos las patas. Y lo ponemos donde queramos. La verdad es que para hacer un artilugio tan pequeño. Sirve para muchas cosas. Pueden ver que las agarraderas del teléfono. Tienen sus zapatas. En donde vamos a colocar una luz. O en este caso. El receptor del micrófono AM18. Conectamos con el cable que necesitemos. Y listo. Ahí tenemos un buen setup. Ya que lo acabamos de ocupar. Simplemente lo doblamos de forma inversa. Y lo guardamos. La verdad es que es un setup muy sencillo. Pero que nos va a servir para llevarlo a todas partes. Como siempre aquí en la descripción. Les voy a estar dejando el link de su página oficial. En Aliexpress. Recuerden comprar en Olanzi Official Store. Para ver todos sus productos. Y por aquí pueden ver el micrófono AM18. Que tiene un costo de $1,522 pesos. Y les incluye todo lo que les mostré en este video. También van a poder encontrar el tripié multifuncional JJ02 en $418 pesos. La verdad es que para todo lo que hacen estos productos. Creo que están a muy buen precio. Y también los pueden encontrar en Amazon a precios muy similares. O sea que donde quieran comprar. Tienen más o menos los mismos precios. Así que ya lo saben. Si quieren buenos productos con buenas capacidades. Olanzi es una excelente opción. Me sorprende que actualmente puedas hacer tantas cosas a precios muy accesibles. El micrófono tiene todo lo que buscas. Yo he comprado micrófonos mucho más caros que hacen la mitad de esto. Que tienes que sacarlos de su estuche. Conectarlos. Comprar el estuche cargador aparte. Y en este caso tenemos todo lo que necesitamos. El estuche para cargarlos. Viene con dos micrófonos. El receptor. Todos los cables. Viene con su funda. El tripié se puede ocupar de muchas maneras. Tiene su control Bluetooth. Y como digo me sorprende la capacidad de estos productos para generar contenido. También para aquellos que apenas están iniciando. O que necesitan artículos para cuando estén grabando algún video. O tomando fotos. Les sea mucho más sencillo. Y bueno amigos. Eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Y muchísimas gracias a Ulanzi por patrocinar este contenido. Sin más que decir. En esta ocasión me despido. Yo soy Alex. Y como siempre nos vemos por esos rumbos. En un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.